La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos 31 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé que tú eres el Santo de Dios! Pero Jesús le ordenó, ¡cállate y sal de ese hombre! Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se apartaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, hay dos actitudes a reflexionar en la palabra de Dios. La primera, vemos como un hombre que tenía un demonio inmundo se puso a gritar muy fuerte, ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé que tú eres el Santo de Dios! Los demonios, el mal, conocen el poder de Dios. Saben que Jesús ha venido a destruirlos, a alejarlos del ser humano, del hombre, de esa creación de Dios que el Señor quiere proteger, tienen miedo a Jesús. Los únicos que, al parecer, no sabemos o se nos olvida que Dios tiene un plan con nosotros y que realmente viene a destruir el mal que nos acecha, somos nosotros, quienes bien pudiéramos acercarnos más a Dios si lo quisiéramos. El Señor quiere destruir los demonios que acechan nuestra vida. El Señor quiere destruir los demonios que quieren apartarnos de su presencia. Por eso Jesús les dice, ¡Cállate y sal de ese hombre! Deja de estar hablando, deja de estar mintiendo, deja de estar acechando al ser humano. Jesús es el único que puede apartar los demonios de tu vida cuando tú te acercas a Él. Y segundo, la gente se pregunta, espantada, al ver lo sucedido, ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen? ¡Qué hermoso! La gente debiera estar preguntándose lo mismo de las palabras de los cristianos cuando hablamos día a día. Si habláramos de Dios, ¿qué tendrá la palabra de este católico? Pues, ¡A Dios! ¡A más nadie! Eso es lo que deben tener nuestras palabras. ¡A Jesús! Que cada pensamiento, palabra y obra sean del Señor. Porque cuando tú y yo se la dedicamos al demonio, entonces la humanidad deja de creer en Jesús por culpa nuestra. Pidámosle al Señor que no tome en cuenta nuestros pecados, y que su humanidad, la creación más perfecta que Él ha hecho, crea en ese poder sanador y salvador del Señor. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.